¡Hola amigos de East Coast Show! Y es un honor tener acá en esta entrevista a La Choli, que ya se encuentra en el festival. Salvador Niñísimo, bienvenido hermano. ¿Qué tal? Es un gusto, un abrazo para todos. Gracias. Guti, porque has venido de pocas palabras ahora. Es que vengo no he comido y como no he comido, primero tuvimos un desvelo algo extraño. Extraño, extraño. Cada vez que venimos aquí son unos desvelos medio extraños, pero no he comido. Ya cuando uno come ya que recobra la energía. Obviamente ese es un desvelo extraño que no podemos aplicar en cámara. Kat, ¿qué tenés que preguntarle a uno de los personajes emblemáticos de El Salvador, como es La Choli, con casi 20.000 personajes? ¡Ey, 20.000 está bueno! No, un poquito menos, 10.000. ¿Cómo se la está pasando aquí en los Estados Unidos y en este festival salvadoreñísimo? Me la estoy pasando bien, como todos los años, cada vez que vengo. El calor de nuestra gente, de nuestro pueblo es impresionante. Entonces, ¿qué te puedo decir? Me la estoy pasando súper bien. ¿Y hacía el fútbol? Que hacía preguntas extrañas. ¿Y esa es la pregunta extraña? No. ¿Cuál es la pregunta extraña? ¿Es lo que pasa? ¿Quiere quitar el trabajo? Un micrófono, no hay que hacerme. Un micrófono. Ey, queremos que mandes un salido a Isco Show, pero de repente a mí me encanta cuando lo hace la abuela. A ver, un saludo para Isco Show, le mandamos con todos los poderes, los queremos. Sí, en serio, de verdad. Pórtense bien, que es un gusto haber estado con ustedes. Que Dios bendiga la tierra cuscateleca. Ey, desde Isco Show, con la Choli, mi brother, que acá ya no hay a qué hacer porque todo el mundo lo quiere saludar. Un gran personaje, un orgullo salvadoreño y un honor que sea amigo. Aquí sí, gracias por la entrevista, hermano. Un saludo a Isco Show. Gracias a ustedes, un abrazo. Se cuidan, de verdad. Salvadoreños, 100%. Con orgullo, ¿no? Reportó desde el Festival Salvadoreñísimo, Luis Colea. Y Caterin López. Y la buena, ¿y qué pues? ¿Y qué pues? Y la buena, ¿y qué pues?